El fiscal José Domingo Pérez presentó las declaraciones de un nuevo testigo protegido, TP, durante la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva contra los implicados, junto a Keiko Fujimori, del delito de lavado de activos dentro del partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Según el fiscal, el TP 2017, 55, 8, se presentó ante su despacho y señaló que el círculo de Jaime Yoshiyama a través de erigmatos buscaron falsos aportantes. A fines de abril del 2011, Erick Matomonje, Miguel Antonio Castro Grande y Carlos Schereider Aguayo participaron en una reunión social Matomonje manifestó a los antes mencionados que estaba buscando amigos para que le firmen unos recibos de aportes de partido Fuerza 2011 para que aparezcan como aportantes entregados por el chino Jorge Yoshiyama Sasaki, señaló el testigo ante el fiscal Pérez. El fiscal José Domingo Pérez